Música 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 Cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo. G1, controlado. No con el ritmo. Cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo. El mundo está como como pa, como pa, como parruñar. Va a pasar la cabeza en mi casa, con toda mi lengua. Nos favorece el sol, bronceado y el calor. No puede estar, pero su, su, su. El mundo está como como pa, como pa, como parruñar. Va a bailar lo caliente, de pali, de freno. Nos favorece el sol, bronceado y el calor. No puede estar, pero su, su, su. Bailando así es que me gusta, como la cintura, el ritmo se ajusta. Es que me ponen loco, tanta soltura, se movimita una dulzura. No importa la manera, se formó el sal pa' afuera. Acabe por qué quieras, no lo pare ahora, dime. Me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy a bailar lo caliente, de freno. Yo voy. Se moví acá las manos en esa escana. Me ira llegando de Aruba, causando la temperatura. Yo te vi bailando linda. Me voy a bailar la cabeza en mi casa, de freno. Nadie padeo sin así, todos llegan por el ritmo. Me voy, ¡ él está como como pa, como parruñar! Va a pasarla caliente, con toda mi energía. No favorece el sol, el puro ansiado y el calcio No puedes darme dos Su, 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 ma Y el lugar está conmigo, como pa, como pa, como pa No hay cero No hay baile de paliente, de pal y de frente No hay cero No favorece el sol, el puro ansiado y el calcio No puedes darme dos Su, 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 ma Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Dar, 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 dar ¡Gracias! ¡Gracias!